De continuar la crisis política en Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pediría al Senado elegir al gobernador interino. Ante una crisis de gobernabilidad se contempla la desaparición de poderes. Sobre todo porque no se ve por dónde va a haber un acuerdo, un consenso entre ellos. Eso. Y yo no quiero que llegue a eso. Sería también muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León, que hicieron tanto escándalo y desmadre, al punto en que tuviera que el Senado desaparecer esos poderes por incompetencia. Gracias por ver el video.